Más de 320 personas asistieron a la jornada de atención que brindó el CISBEN hasta los corazones y las casitas, los cuales serían posibles beneficiarios de programas sociales. La comunidad pudo realizar diversos trámites como modificaciones, inclusiones y nuevas encuestas de manera directa en su corregimiento, evitando gastar dinero y hacer largas filas. Hoy estamos aquí en el Corregimiento de los Corazones, atendiendo las instrucciones impartidas por nuestro alcalde Ernesto Orozco, instrucciones que obedecen la estrategia de eliminar la distancia que hay entre la institucionalidad, en este caso las modernas oficinas del CISBEN y los corregimientos del municipio de Valladupar. Allá dedica a uno mucho tiempo porque tiene uno que apartar cita, de pronto no lo atienden y mientras están en el corregimiento pues viene el CISBEN y hace una ayuda para uno y se siente uno muy apoyado, gracias a Dios y gracias a ustedes. Una bendición, gracias a Dios porque uno para hacer una diligencia en el valle se le hace complicado por medio del transporte. Gracias le damos a la alcaldía por esta labor que están haciendo con el pueblo de los Corazones. Agradecida por traer al CISBEN ya que se nos dificulta y muy agradecida porque ya aquí solucionamos nuestros problemas. El ICBC es una institución que marca la diferencia, prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.